A ver si 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 vida por delante para encontrarte y preguntarte por qué te fuiste mi mujer si de nuevo para encontrarte y preguntarte por qué te fuiste mi mujer vuelve que voy a morir gracias bueno yo siento que acá la población ha crecido numerosamente todos los años primera vez que vengo a este hermoso municipio veo muchas niñas también veo muchos parceros así que vamos a ver ¿qué mandan acá? ¿qué mandan los hombres o las mujeres? sí no, eso es a parejo vamos a hacerlo de la siguiente manera una olla a los parceros me la pusimos un poco de difícil pero un poquito apenas es ok toma toma sí sí, sí, toma oye, en el video lo vimos sobre el coro ¿cómo? si tú no vienes la sola dices dime que yo más va a buscarme tú no me vas a dar un pasión oye sí y se ya no la va a recuperarme luego Acá hay gente que está tomando Acá les gusta el guar o el robo ¿Quién es como el guarbo? Ahora, ¿Quién es como el robo? ¿Quién es como el robo? Hay que aprovechar ese tipo de ocasiones, de actividades No todos los años hacen ese tipo de bebés ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tienes remedio Yo no quiero... De nuevo el coro, dice ¿De qué vale que me llores ahora? Ya de qué sirve que te arrepientas Lo sucedido ya no tienes remedio Yo no quiero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está matando? No sé lo que me está pasando Quiero olvidarte, lo estoy intentando Voy a sacarte de mi corazón El pasado me está matando Ay, yo no sé lo que me está pasando Quiero olvidarte, lo estoy intentando Voy a sacarte de mi corazón De nuevo conmigo que te lo sepas ¿De qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tienes remedio Yo no quiero volver atrás ¿De qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tienes remedio Yo no quiero volver atrás No quiero o no, me rompiste el alma Me dejaba solo en la noche en mi cama Y ignorando que con otro te acostabas Pasaron segundos, minutos, días y semanas Que yo sin ti Ahogado con esta soledad Pues con ganas de quitarme la vida Pues de qué vale que me envíe la vida Yo, Armenia conmigo dice Yo sin ti soy feliz Sé que puedo desistir Ya no regreses a Pecano con cada equipo Aparezco en Instagram En Facebook como Felipe Pecano Y muy contento de haber venido acá A este hermoso con mis hijos Espero volver en la próxima ocasión Y pasenla bien sanamente Una bulla los que están tomando Están animados a informar Dice Dice Esa es igual de autoría Porque están en YouTube Ok No Si Voy a ir con el tecnista Que tenga autoría Van a quedar hoy al mando En el Maxi En la controla Van a disfrutarse En la electrónica Y quiero que le hagan una bulla Señor al alcalde Porque el juez que hizo esto posible Una bulla para el alcalde Y acá a la compañía Dice Tomo Yo soy Felipe Pecano Hay Felipe Pecano Estamos en Armenia Mantequilla En la casa ¿Cómo lo fuimos? Nunca quise estar sola en mi cuarto Y así me desperté Mi amor vente que yo no aguanto Otro día así no sé Luego se da en YouTube Como si Felipe Pecano Dice Y ese silencio Me atrapa Yo solo te pido que huepas ¿Cómo? Es lo que el Fanny dice ¿Cómo? Yo solo quiero Quiero Mis ojos Y bueno Pero Tú no quieres Solo yo Yo solo quiero Que tú huepas Con mi cabeza ser quieta Y las ideas no organizo Porque todo me molesta Y tú me dices que no Que ya se fue el amor En tu corazón Aún existe mucho No encompensame el teléfono Y escucha mis llamadas Si es que no me quieres Que sigues enamorada No hay más iluminada Entiendo que te pasa Si todavía me quieres Oye vente pa' mi casa Muchas gracias Armenia Me despido Mi Pecano Y gracias Una huya Bueno, bueno Más de algo ¿Quién tiene celular ahí en la mano? Pa' que hagamos algo bien bonito Un partero tiene celular Pa' tomarnos una foto Que se vea todo el público Para subir en las redes Alzando la mano Si tiene plazo Alzando la mano también No hay problema Dice Estamos ready Sube, sube la mano Fue mi pena Porque no la da la ¿Por qué? No sé yo Eso más teo Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Siento Vamos Uno, dos Mucha caja de Armenia Sube, sube 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video